motul porque caldo mientras de moto compañero viendo esta tienda de motos lo voy a hacer un pequeño comentario aquí voy a tratar de hacerlo más breve posible y me va a dar una idea para hacer un vídeo y es que miren compañeros como ya saben se volvió a reactivar la venta de motos en el país en venezuela le volvieron dar autorización a los concesionarios diferentes marcas de motos para comercializar la venta de los diferentes modelos motos en el país a que se debía que cancelaran o prohibieran las ventas de motos en venezuela mira realmente no tengo la respuesta no sé se tratará algo político cuestión por ahí que leí algo de materiales de las placas para llevar el control no sé realmente no tengo idea con respecto porque pero fíjense compañeros que pasaba llegaron y porque hago este vídeo llegaron a venezuela diferentes modelitos de motos y unos muy innovadores con unos diseños bastantes modernos entre este la la fuerza la sf 501 la taken está también un modelito como la carrera la fuerza carrera la vento gts 300 y toro presentó hace poco una la ellos dicen que es la secuencia de la rex ellos tienen la toro rex 250 y ellos presentaron una moto que ya no vendría estando en el segmento doble propósito sería algo más adventure según mi opinión este y una presentar una moto también fue un boom mucha gente bien bonita la moto yo la vi la visto par de veces como una moto fantasma la presentaron a llevar concesionarios y se vendió como pan caliente entonces bueno compañeros rápidamente que quiero decir luego que se presentaron estos modelos los primeros números de estos modelos de cada de cada modito de moto se trajeron por decirle tantas paletas de moto se vendieron rapidísimo bueno da la casualidad que todo el mundo quedó en espera todo el mundo quería las motos son modelos y no no los había no habían existencia y tenían que estar en la espera de que llegaran las nuevas motos no entonces bueno se aplicaron ciertas modalidades en tiendas donde pedían inclusive una parte del dinero para como para apartar y para tenerlos en una lista de espera algo así cosa que bueno no lo veo realmente necesario porque si hay una demanda y probaste que el modelo fue un éxito pues traete una cantidad suficiente como para abarcar el mercado no sé bueno compañeros fíjense qué pasó ya sabemos las cosas las elecciones en el país todo lo lamentable que ha pasado aquí en el país aquí en venezuela verdad pero justamente para estas fechas antes y después de las elecciones se han limitado lo que son las ventas de las motocicletas nuevas aquí en venezuela es decir prohíben las ventas de las motos hasta nuevo aviso entonces bueno mucha gente así está en espera así la moto está en el concesionario no hay autorización para vender la motocicleta entonces qué pasó con esto compañeros y porque realmente entonces el meollo del asunto bueno compañeros fíjense hay muchachos hay lamentablemente venezolanos que quedaron con ese mal hábito con esa con esa mala cuestión aquí en el país con respecto a la época del 2016 2017 cuando no se conseguían los productos entonces la gente de ebay y bacha que a una harina o sea conseguía la harina que estaba en escasez y la vendía porque la había conseguido más más cara la harina no entonces bueno no sé este porque se tuvo que haber quedado en cómo se dice ese aspecto en el venezolano o esa cuestión en el venezolano y agarraron lo mismo con estas motos ya no habían las motos se limitaron la venta de los motos entonces agarran y dijeron no mira te la publicaron las páginas de venta de moto en las redes sociales tengo la moto la carrera tengo la gts 300 tengo la toro la 3 rx creo que se llama esa moto la continuación de la rex la tenemos entonces cuando si la moto se ven dos mil trescientos mil quinientos dólares ellos la estaban vendiendo ya prácticamente en tres mil dólares compañeros entonces le estaban ganando por ahí habían precios locos tres mil y pico entonces bueno la gente en las redes sociales les comentaba les llenaba las cajas de comentarios y que bueno abusador si la moto costó tanto y tal entonces estos vendedores lo que ponían como excusa era bueno anda comprar las nuevas anda a ver si hay anda a ver que no sé qué que no sé qué está grito se ponían con este tipo de excusa no yo me quedaba como que guau qué locura qué locura de verdad entonces bueno compañeros ya se activó la la venta de motos y con este vídeo quédense si quieren ver porque voy a visitar diferentes tiendas diferentes concesionarios a ver qué respuesta me dicen estos dueños de tiendas de motos dueñas de de concesionarios que me dicen ellos si les va a llegar nuevamente el modelo y en qué precio entonces sería yo darles mi recomendación que oye que creo que tienes que les toca esperar un momento que lleguen nuevamente en las paletas de esas motos es más a ustedes les conviene que lleguen bastantes motos y se vendan porque así te asegura que en un futuro existan repuestos de esa moto porque se llegaron 20 motos y se vendieron las 20 fueron las únicas en el país imagínate en un futuro cuando tengas que hacer una reparación o alguna cosita donde se te partió una parte del carenado la moto una sufra una caída algo que no quiere entonces de dónde vas a sacar ese repuesto van a salir de las 20 motos que están aquí en el país porque quién no va a ser comercial trae los repuestos para tan pocas motos que se vendieron en fin compañeros vamos a ver si voy a hacer una pequeña visita ahorita y cuando salga paso por los concesionarios y vamos a ver este que nos dicen por ahí como siempre los invito a que se suscriban compañeros tanto en youtube como en tiktok adrio vera desde caracas venezuela compañeros hasta un próximo vídeo y continúen con la siguiente parte en esta que viene siendo la toro rex este es un 250 6 velocidades se dice que es un motor long si los muchachos están abollados aquí no hay que dar información rapidito y tiene una relación de pasos que es un 220 ya se ha visto por ahí entonces tenemos esta que es la toro rex 250 y tenemos esta lo que llaman la toro rex 3 la rs 3x algo así también viene 520 es el mismo motor 250 a cadena de tiempo estas motos pero bueno sonidos i e i 1.690 y 2.390 2.390 que la moto se le iban a llevar para poner la exhibición a otro concesionario ya que la misma no hay en existencia para la venta me informó que el precio está en 2.390 que no se ha sabido de un incremento ni nada ni nada por el estilo luego visitamos otro concesionario compañeros el cual si como ven en las imágenes habían dos motocicletas de ese ejemplo estaban la Rex normalita la Toro Rex 250 normalita la antecesora recuerden que la Toro Rex creo que tienen una primera versión que tenía como un plástico que guardaba o que un antipolvo en el disco de freno delantero el cual a mí en lo personal no me gustaba para nada luego ellos sacaron la segunda versión donde mejoran un poquito eso quitan ese plástico y presentan esta nueva moto como si fuera la tercera versión yo no la veo en el mismo segmento de las motos me hubiese gustado haber hablado con un vendedor o alguien así que estuviera un poco desocupado para que me diera ese tipo de información yo la veo como en el segmento la Toro Rex la 250 la veo miren esta, este la va a dir la veo como en el segmento doble propósito o el propósito como está el Onsen Rover que estoy manejando yo y la nueva la R3X la veo en el segmento de un pequeño de una pequeña ahí se me fue el compañero Adventure de una pequeña adventure una moto en este segmento pequeña digo porque bueno un 250 y las dos motos como lo digo en el video comparten el mismo motor es decir no debería existir un incremento radical tan excesivo en el precio compañeros hacemos este video porque bueno estas personas que se dedicaron a comprar la motocicleta a comprarla para luego engordar el precio ah pero me hubiera ido por aquí atrás si vamos con la otra se encargaron de comprar la motocicleta comercializarla y subirle el precio o sea revenderla después a un precio más caro aprovechándose que la motocicleta no estaba en existencia eso es este lo que lo que es el hecho de lo que vengo haciendo este video porque me parece una la victoria vamos a ver si podemos visitar un nuevo concesionario que me informaron que había uno de los modelos que también estaban exhibidos en las publicaciones con sobreprecio por personas bueno que les quedó ese ese no lo digamos un hábito que les quedó esa esa mala mala cuestión que lo que hace es dañarnos entre nosotros mismos los venezolanos porque no había necesidad porque si hay motos si hay motos no tienes por qué tener esa necesidad pues continuamos compañeros vivimos en este concesionario como está este modelo que es la 20 300 que ya hacía fíjense lo que dice aquí esta etiqueta aquí ya tiene nombres que están vendidas tan apartadas entonces fíjense compañeros esta moto llegó se vendió e hicieron una lista de espera también y bueno volvió a llegar nuevamente al mercado ahorita preguntamos el precio de esta moto hablamos rapidito según la ficha técnica este es un motor 300 este es un motor a cadena de tiempo como logran ver ahí viene siendo en realidad un 200 después les dejo un texto ahí esta moto viene con una relación un paso de cadena si no me equivoco ya les voy a decir esto parece 428 compañeros exactamente ahí no sé si se puede ver ahí se puede enfocar 428 en fin compañeros tenemos ahí una corona disco de freno en ambas ruedas esta todas las luces de estas motocicletas son LED tenemos disco de freno en la rueda trasera vamos a irnos a la parte delantera tablero digital como ven compañeros ya yo tengo un review sobre esta motico en el canal pero bueno vamos a preguntar entonces el precio de esta motocicleta bueno estamos aquí con el amigo Andrés amigo Andrés que precio tiene esta moto el precio el precio sale 2650 una marca de esto americano para la de México tiene una capacidad de gasolina incluido el certificado y la plata ok se va a cancelar y esa paga 2650 más el impuesto del impuesto que son 2915 bolívar 2915 bolívar es el impuesto del IEGT si lo cancelas en dólares y en dólares sería 2000 2700 2700 total con el impuesto y todo perfecto perfecto bueno muchísimas gracias mi pana si compañeros y como vimos en las partes anteriores compañeros visité varios posicionarios mostrándoles las motos las cuales vi publicado los modelos preguntando por los modelos los cuales vi publicado en las redes sociales en un precio vamos a decir engordado exagerado ya vieron los precios de las motos ya escucharon ahí de todas formas se los dejo en texto por ahí la de la Toro 2390 y esta que acabamos de ver ahorita la vento 300 tenía un costo casi de 2600 dólares de todas formas tengo que revisar el chequear el video compañero porque hice esto a mi me te quitaron en una de esas publicaciones ya que todos los muchachos estaban o las personas que comentaban aquella publicación en su momento criticaban fuertemente al vendedor de la motocicleta lo criticaban fuertemente y el bueno se defendía diciendo que que fueran a buscar la moto que no había que no existía y una de las personas que comentaba esa persona llegó y me etiquetó y me dijo alivio porque no haces un video sobre esto y tal me dio aquella idea y bueno pasó un tiempito pero ya se concretó porque vi que varias personas se dedicaron a hacer lo mismo es decir agarraron y compraron motocicletas que llegaron en su momento unos modelos bastante bastante bonitos bastante atractivos y los publicaron a un sobreprese publicaron un poquito más más costoso ganándoles algo entonces bueno eso eso compañeros yo lo veo malísimo yo no les comparto eso a ninguno de ustedes compañeros ya que mira que bonita esta vista en la ciudad compañeros ya que nos hacemos daño nosotros mismos como venezolanos si me entiendes compañeros es un mal hábito o es una mala cuestión esa cosa esa cosa de la viveza criolla del bueno yo soy el que compré la moto ahora la voy a vender porque voy a aprovechar que la moto gustó ya esa moto no sé con qué intenciones mi consejo compañeros para ir resumiendo como vieron esa vento 300 en su momento llegó se ajustó la existencia de la misma pero pues ese compañero ya llegó y ahí está en la tienda por cantidades igual va a pasar con la Forza Carrera igual va a pasar con la Toro este con la Toro R3X o la secuencia de la Rex fíjense eso que pasó en el concesionario de la Toro Rex para irles resumiendo aquí rapidito para hacer un pequeño resumen tienen un sistema de apartados llegan las motos no sé no sé no sé debe ser que no hay suficiente cantidad de motos si ya esa motico tiene rato 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 en el mercado venezolano porque no te traes tu buen container lleno de motos porque se han vendido así un modelo exitoso porque no toma no sé qué es la diferencia entonces con la gente de veras la gente de veras es una gente que vende motos bastantes motos compañeros dígame el SBR cómo no se vendió el SBR compañeros dígame ustedes dejen en los comentarios entonces fíjense en un momento en un momento tú vas a comprar el SBR y te decían no hay una lista de espera siempre había esas motos los modelos que fueran las innovaciones eran los colores las mejoras que le pudieran haber hecho a la motosicleta en su momento presentándola cada año cada temporada así me entiendes entonces bueno compañeros con esto quería resumir y quería dejar esto como una reflexión y como siempre invitar los compañeros a que se suscriban a mi canal a Lirio Vera a Youtube y en Tik Tok a Lirio Vera y una vista aquí en la ciudad de Caracas compañeros y en la isla de fondo hasta un próximo video compañeros